Lucas, ¿qué? ¿Luca sos inteligente? ¿Cuánto abrí un gigante? Sí, cómo más de tres metros. Uy, es más grande que mi papá. Piper, Piper, siento que hubo gigante en la Biblia. Sí, ¿quieren que les cuente? Hoy voy a contarte de algo muy importante. No cuenta la Biblia, es algo fascinante. Te vamos a hablar de un pequeño como tú. ¿Cómo yo? Te vamos a hablar de un pequeño como tú. ¡Uy, qué bueno! Se trata de David cuando enfrentó al gigante. Tenía una onda que no era nada grande. Pero muy grande era su fe. David haciendo su, con su onda no pudo caer. David le hizo a su onda. A su fe le puso onda. David le hizo a su onda. A su fe le puso onda. Y al gigante lo derrumbó. David le hizo a su onda. A su fe le puso onda. David le hizo a su onda. A su fe le puso onda. Y al gigante lo derrumbó. ¿En serio? ¿Se cayó? Hoy también podés ponerle onda a su fe. A todos los gigante. A todos los gigantes podés estar caer. ¡Yo! Y como David tú te animas a creer. ¡Yo, yo, en serio! Y como David tú te animas a creer. ¡Uy, qué bueno! ¡Zum, zum! David le hizo a su onda. ¡Zum, zum! A su fe le puso onda. ¡Zum, zum! A su fe le puso onda. ¡Zum, zum! Y al gigante lo derrumbó. ¡Zum, zum! ¡Zum, zum! David le hizo a su onda. ¡Zum, zum! A su fe le puso onda. ¡Zum, zum! David le hizo a su onda. ¡Zum, zum! Y a su fe le puso onda. ¡Zum, zum! Y al gigante lo derrumbó. ¿Qué es una onda? No sé, debe ser como una hondera. ¿Una hondera qué? ¿Qué sé yo? No sé. ¡Yo sí sé! Mi papá me hizo una. Son dos hilitos, un cuerito. Por eso una piedrita. ¡Zum, zum! Y sale como un balazo. ¡Zum, zum! David le hizo a su onda. ¡Zum, zum! A su fe le puso onda. ¡Zum, zum! David le hizo a su onda. ¡Zum, zum! A su fe le puso onda. ¡Zum, zum! Y al gigante lo derrumbó. ¡Zum! ¿Te imaginas, te imaginas lo grande que debe ser un gigante? ¡Sí, tres metros! ¡Más de tres metros! ¡Más de tres metros! ¡Sí, y David chiquito! ¡Ay, yo me tengo miedo! ¡Re chiquito era David! ¿Te imaginas si el gigante a David se le cayó encima? ¡No, eso no está escrito en la Biblia! ¡Ah, bueno! Seguro que cuando se cayó hizo... ¡Pum! A mí me da miedo, yo me voy con mi mamá. ¡Yo con mi mamá! ¡Hay que tener fe como David! ¡Aguante, David! ¡Sí! Y al gigante lo derrumbó. ¡Zum, zum! David le hizo a su onda. ¡Zum, zum! Al superpuso onda. ¡Zum, zum! David le hizo a su onda. ¡Zum, zum! Al superpuso onda. ¡Zum, zum! Y al gigante lo derrumbó. La canción terminó y el gigante se casó. ¡Ja, ja, ja! ¡Zum, zum! ¡Zum! 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 ¡Zum!